Hola a todos, mi nombre es Dora de Leucho de Más Ramón. Nací en Congarán, provincia de San Luis, el 2 de septiembre de 1913. Hija de Pascual Ochoa, el cual era dueño de una estancia y se dedicaba a la agricultura. Y de Luisa Fones, la cual era ama de casa. Ejercí la docencia primaria y secundaria y también desarrollé una intensa labor en la investigación de la ornitología, de la antropología y del folclore sanluiseña. Ché amiga, tengo ganas de hacer algo diferente. Algo como que amiga, contame. ¿Están buenas de ir a San Luis a conocer el Museo de Oro Ochoa de Más Ramón? Ah, sí, me suena. Creo que escuché una noticia sobre ella, de que los familiares quieren donar su vestimenta, puede ser. Digamos, creo que en sí un vestido que ella usaba. Ay, claro, que fue el vestido que usó cuando se casó. Claro, sí. Estaría bueno ir. Podríamos organizar. Yo vi que tenías que sacar turno previo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, creo. Así que podemos ver en qué horario nos conviene a nosotras para poder ir. Claro, sí. ¿Sabes qué? También vi que ella tiene en sí una biblioteca en general. ¿Puede ser? Sí, claro, que tiene gran parte de los libros que escribió como escritora en sí. Estaría bueno poder ir y mirar un poco, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, me encantaría. Ah, ¿sabes qué? También encontré un video sobre ella. Va, digamos, sobre qué hicieron los chicos de San Luis mostrando la biblioteca en sí. Ay, a ver. Mirá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dora Choa de Más Ramón. Hizo cosas muy importantes. Ornitóloga. 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 Escritora y maestra. El destino de tu niña que iba a ser aventurera. Pues yo diría que es una mujer muy increíble. Gracias por ver el video.